Tras el confinamiento impuesto por la pandemia de la COVID-19, más de 243 millones de mujeres y niñas alrededor del mundo han sufrido distintos tipos de violencia según ONU Mujeres, lo que ha venido formando una nube de sufrimiento y desencadenando miles de muertes. En República Dominicana ha llamado la atención el alto índice de violencia machista, donde las víctimas han sido sometidas a lo largo de su vida por su agresor, y desde el 2005 hasta la fecha, 2.828 mujeres han sido asesinadas, según el Ministerio de la Mujer de ese país. Los feminicidios sin duda alguna constituyen la expresión de un sistema de violencia en perjuicio de las mujeres en nuestro país. La República Dominicana ve con preocupación lo que está ocurriendo, pero el feminicidio en sí mismo es ya la parte final de un sistema donde se vulneran los derechos de las mujeres. Tras la ola de agresiones, el gobierno del país caribeño anunció la instalación de 12 nuevas casas, que serán refugios para las mujeres que han sido víctimas de algún tipo de maltrato. Además, se promoverá un anteproyecto de ley que pretende radicalizar las medidas legales para lograr una reducción significativa de la violencia contra la mujer en esa nación. Este país se encuentra ubicado entre los 13 con tasas más altas de feminicidios, donde solo en el 2019 se originaron 84.751 denuncias de violencia intrafamiliar. Sabemos que los confinamientos y las cuarentenas son esenciales para reducir la COVID-19, pero las mujeres pueden verse atrapadas con parejas abusivas. En las últimas semanas, con el aumento de las presiones económicas y sociales y del miedo, hemos visto un estremecedor repunte global de la violencia doméstica. Además, se registraron en el primer semestre de 2020 más de 27.000 denuncias que podrían variar negativamente debido al encierro que se impuso por la pandemia del coronavirus. La desigualdad social que viven las mujeres en República Dominicana ha dejado secuelas incalculables, sumado al sufrimiento de miles de familias por la pérdida de sus seres queridos en hechos de violencia. ¡Gracias!